Iniciamos, la exsecretaria de la presidencia de Rafael Correa, François Villalba, rindió su versión en el caso Sobornos 2012-2016. Esta es una de las últimas diligencias dentro de esta causa. Gismenia Solórzano nos amplía la información. Una vez terminada la instrucción fiscal del caso Sobornos 2012-2016, y por el momento se está la espera de que la Corte Nacional de Justicia fije hora y fecha para la audiencia y evaluación preparatoria de juicio, mismo que involucra al exmandatario Rafael Correa. No obstante, las versiones no culminan, pues la exsecretaria de la presidencia, François Villalba, amplió su versión dentro de este caso. Esta es una de las últimas versiones que se toma en esta causa, tras el cierre de la instrucción fiscal. François Villalba, mi representada, ha comparecido con los recibos con los que se demuestra que ese préstamo fue debidamente cancelado, pero además no solamente con eso, sino además con los cheques. Y es que, a dos días de que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, notificar el término de la instrucción fiscal, Villalba, exsecretaria de Presidencia, aseguró que los 6 mil dólares que se habrían dado al expresidente Rafael Correa, salieron del fondo de solidaridad, desmintiendo lo que dijo en su versión anticipada Pamela Martínez. Con los que aportaba el expresidente Correa a ese fondo. Pero, a pesar de ello, la exjueza constitucional y exasesora presidencial Pamela Martínez, en su testimonio anticipado aseguró que Villalba pidió el dinero para el expresidente Correa y que él mismo habría solventado de un remanente de los aportes de las empresas de Alianza País. A esto se suma que también debía rendir su versión Ernesto Guerrero Ullauri, representante de Ecosonido, ya que según las investigaciones, él habría recibido 1.2 millones de dólares para la organización de Sabatinas, pero no acudió. Cabe destacar que la jueza Daniela Camacho, dentro de este caso, negó el trámite de la acusación particular por parte de los activistas políticos Fernando Villavicencio y César Montúvar. En Quito, Ismenia Solórzano, RTU, el canal de las noticias.